Ay, que están esperando, o sea, ¡dájame! ¡Loco, loco, loco, loco! ¡Ya estás, ¿no? ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Apro! ¡Apro! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! ¡Loco, loco! El Trabajo ¡Vamos! ¡Me cago en dios! ¿Qué? ¿Qué? ¡He pensado! ¡He pensado! ¡He pensado! ¡He pensado!